Cuando Europa se despierta del sueño invernal, el Salón del Automóvil de Nueva York evoca ya sensaciones primaverales entre los entusiastas de los coches. Afuera, en Manhattan, hay enormes rascacielos. Aquí adentro, en el Salón del Automóvil de Nueva York, automóviles descomunales. Los estadounidenses aman los coches grandes. Y aquí, en el Javits Center, hay naturalmente algunos que satisfacen esas expectativas. ¿Grande? ¿Mayor? ¿El más grande? Aquí parece haber desde hace años un concurso sobre el tema. En el que también participa Volkswagen. Por un lado, con un modelo Atlas de 500. Por otro, con una pick-up también sobre la base del Atlas. Ambos desarrollados especialmente para el mercado norteamericano. Pick-ups se ven aquí por todos lados. Los estadounidenses las asocian con su estilo de vida. Aquí mostramos cómo las interpreta Volkswagen. Este modelo de 5 metros 44 de largo tiene doble cabina y una caja de carga de 1 metro 60 de largo. Lugar suficiente, incluso, para una moto de cuatro ruedas. Pero no siempre se trata del exterior, sino también de los valores interiores, como por ejemplo en el nuevo Audi RS5 con motor de 326 kilovatios. El RS5 fue presentado ya un día antes de la inauguración del salón en el Manhattan Classic Car Club, donde aparcan sus vehículos los ricos y famosos. En otoño, el RS5 con motor V8 biturbo de 2,9 litros y tracción completa comenzará a venderse en Estados Unidos. Y en 2019, en Europa. Rápido es también el estreno mundial de Porsche. El 911 GT3 con tracción trasera y motor aspirado de 383 kilovatios de potencia. Aceleración en 3 segundos de 0 a 100. Un coche muy liviano para conocedores que quieren correr con él en pista, pero también usarlo en la vida diaria. Autos veloces también de Mercedes AMG, que en Nueva York presentó una versión revisada del C63 con dos motores a elección. Uno de 350 y uno de 374 kilovatios. Lo que el Oscar es para el cine y el Grammy para la música es este trofeo para la industria del automóvil. El premio coche mundial del año concedido aquí en el salón. Este año lo ganó el Volvo XC60. Trofeos se conceden en siete categorías. Desde el coche más hermoso, pasando por el más ecológico y el más deportivo, hasta el mejor para la ciudad. Más de 80 periodistas, la crema innata de los expertos, votan por sus favoritos. Es la segunda vez consecutiva que un SUV gana el premio coche mundial del año. Y es también la segunda vez consecutiva que los tres finalistas fueron SUV. La moda de los SUV sigue en auge. Eso lo sabe también Toyota, que mostró aquí la sexta generación del RAV4, el primer antepasado de los SUV compactos. En 1994 inventamos prácticamente el segmento y el año pasado vendimos 400.000 unidades, a pesar de que no lo renovábamos desde hacía cinco años. Para seguir disputando el liderazgo, la nueva generación es algo más grande y ofrece más espacio. Además, este 4x4 viene con modernos asistentes de conducción y gran conectividad. Seguramente le ha llamado la atención que los coches eléctricos y el tema de la sostenibilidad están poco representados aquí en Nueva York. Se debe quizá a que este salón es organizado por concesionarios y está dirigido principalmente no a periodistas del motor, sino al público. Y este, en gran parte, aún no ha renunciado al motor de combustión. Y este, en gran parte, aún no ha renunciado al motor de combustión.